Ayer te vi, no podías creer lo que pasaba por dentro de mi Te miraba y no te pude decir nada, yo no sabía como era estar así Iluminando nuestro propio cielo, nos apareciste en mi vida Estaba todo tan mal, pero volvió la alegría A través del universo, voy a gritar que te quiero A través del universo, voy a gritar que te quiero